Atención porque la línea albertista sigue muy dura contra la cámpora, Maxi Sardi. Sí, el ministro de Seguridad apuntó nuevamente contra la cámpora. Insisto, tiene casi una interna, les ha dicho, Vagos, les ha dicho que habían trabajado en su contra. Digo, creo que este es el punto que más le duele cuando quedó trunca justamente su campaña para la gobernación en 2015. Bueno, apuntaba desde el escenario justamente de este acto que se daba el fin de semana en el Senado contra la cámpora, y esto decía. Venimos de trabajar fuertemente al lado de un presidente que eligieron los compañeros y las compañeras peronistas y que nosotros seguimos creyendo en él. Trabajar fuerte para hacer muchas cosas que nos importan a todos. Claro, los caminos no son fáciles, siempre están llenos de algún complejo, alguna situación en el medio, algo que nos pone traba para poder llegar y hacer las cosas como corresponde. Y entonces cuando más necesitamos dar pelea y decir las cosas como son, no aceptar mansamente esa soberbia de la cámpora, no aceptar mansamente que nos quieran mostrar que pertenecen a una vanguardia iluminada, ni que no son vaguardia, ni son iluminados. Y que lo peor de todo, que para todos los que venimos trabajando hace muchos años, compañeras y compañeros que venimos trabajando gozan del apañar de Cristina. Nos duele mucho, pero no nos baja los brazos. Durísimo lo que dijo Aníbal Fernández. Ahora, yo, Maxi, te quiero preguntar esto. ¿Puede ser Alberto Fernández una alternativa para el peronismo más tradicional, para el peronismo que no tiene que ver tanto justamente con la cámpora, para el que está más corrido a la izquierda? Bueno, esa es la idea ahora ya con Alberto Corrido de la búsqueda de la reelección. Se abren las puertas para alianzas y para algunos que quizás no quieren pegarse justamente a Cristina Kirchner, pero buscan una renovación en el frente de todos. Pero no podía ni hablar, ¿no? Estaba trabado, estaba un poco trabado. Muy trabado. Pero al menos no dijo Bombo ni... Al menos no se confundió como Santiago Cafiero. Y fue muy fuerte contra la cámpora. Sí, 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 ya lo ha sido. Tiene una entierna ahí muy fuerte con Máximo Kirchner. Bueno, ahí lo tenemos entonces. Hay que ver si surge una alternativa más peronista tradicional. A mí me cuesta creerlo porque todavía la sartén por el mango y el mango también, como diría María Elena, lo tiene Cristina Kirchner.